Estamos en el kilómetro 314 con la compañía de Esteban García, el arquitecto del lugar, que nos va a contar básicamente de qué se trata este barrio de mar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este barrio de mar nosotros lo identificamos como una experiencia urbana con ciertas ventajas que hoy en día, por la realidad que nos está tocando vivir, son muy valoradas. Una de las principales ventajas que tenemos acá es el tema de una baja densidad, con lo cual la gente que viene tiene un distanciamiento importante, tiene un contacto con la naturaleza y tiene un desarrollo y un disfrute del lugar que lo hace sentir seguro en una época donde la seguridad sanitaria es un tema. El barrio es un barrio de 100 hectáreas, donde en la entrada está el clubhouse con las áreas comunes, tiene la pileta semiolímpica, tiene la cancha de tenis, tiene la cancha de fútbol y tiene un resto. Toda esa zona es zona de áreas comunes y área de servicios. Y después el resto es un loteo que es por zonas, dividido por letras, lotes generalmente y aproximadamente de 900 a 1.000 metros cuadrados y tenés a 15 cuadras de la ruta el mar. O sea que el contacto con el mar es constante y es fácil. Tenés playas amplias y tenés toda una naturaleza, digamos, al servicio del que venga. Eso te iba a decir, en esta franja de tierra podemos encontrar de todo. Tenemos el campo, tenemos el mar y bueno, para disfrutar de una vegetación, ¿no? Claro, y tenemos, y tenemos, y cuidamos mucho que no se llene de viviendas para que la gente cuando venga no sienta que está como en Buenos Aires, ¿no? Que realmente siente una diferencia entre estar acá y en Buenos Aires. Que acá pueda respirar aire puro, pueda caminar tranquilo por las calles, pueda ir a la playa sin estar rodeado de mucha gente y pueda realmente descansar y disfrutar. Bueno, en este sentido y la situación actual que tenemos de pandemia hace que sea elegido para casi como una segunda casa, si tiene que estar más tiempo acá, elegir este lugar. Y ese es un fenómeno que se fue dando a lo largo de los últimos meses, donde, si bien la gente no se muda definitivamente, elige pasar mayor cantidad de tiempo acá que en Buenos Aires, ¿no? Y el que puede hacer su trabajo desde la casa, bueno, nada, trata de buscar los medios para poder ser como office y bueno, y estar pasando lo mejor posible toda esta época. Otra cuestión que queríamos hablar era, bueno, que charlábamos antes, era sobre cómo ustedes cuidan el medio ambiente. Bueno, nosotros en ese aspecto tenemos un compromiso constante y tenemos una búsqueda constante. En cada obra que encaramos, tratamos de mejorar, ¿no? En cada obra. Y tratando de investigar cuáles son las mejores alternativas en cuanto al uso de energía, tratando de imaginar cuáles son los mejores métodos para reciclar los residuos que quedan de cada obra o mismo para reciclar los residuos de la gente que convive dentro del barrio. Bueno, nada, eso es algo que se va dando día a día, que lo vamos perfeccionando día a día y que estamos investigando constantemente. Gracias.